Al estar ante tu majestad Tu belleza inigualable Mis palabras siempre faltarán Y es tu gloria inexplicable A la luz de tu inmensidad Es tan poco lo que he visto En expectativa y humildad Una sola cosa pido Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Solo a ti, Jesús Y como me podría acostumbrar Si tu no dejas de asombrarme Con confianza me puedo acercar Yo solo quiero contemplarte Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Solo a ti, Jesús Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Solo a ti, Jesús Y si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti Nada deseo, Señor Si te tengo a ti Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti Nada deseo, Señor Cristo, Señor Cristo, Jesús Eres mi plenitud Cristo, Jesús Eres mi plenitud Cristo, Jesús Eres mi plenitud Eres mi plenitud Tu gloria quiero ver Queremos ver tu gloria Tu gloria quiero ver Por un instante en tu presencia Tu gloria quiero ver Todo lo darías Abre mis ojos Tu gloria quiero ver Quiero ver Te quiero ver Jesús Tu gloria quiero ver Oh Tu gloria quiero ver Jesús Tu gloria quiero ver Tu gloria quiero ver Tu gloria quiero ver Tu gloria quiero ver Cristo, Jesús Eres mi plenitud 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 Cristo, Jesús Tu gloria quiero ver